En todo el país, son de Cochabamba, pero acá en Santa Cruz de la Sierra, como en Casa Papá, ¡Internacional! ¡Te empezamos a buscar! ¡Vivo! ¡Suena! ¡Una hora! ¡Buenas noches! ¡Quizamos! ¡Y así comenzamos! ¡Esta es una cara! ¡Con mucho cariño! ¡Sí, señor! ¡Y aquí estamos! ¡Internacional! ¡A la oposición! ¡Esta es una cara! ¡Sí! ¡Con ritmo! ¡Y sabor! ¡Písalo! ¡Esta es una cara! ¡A la oposición! ¡A la oposición! ¡A la oposición sincero! ¡Me estás causando gran dolor! ¡Me quieres sin compasión! ¡Hoy me engaña tu emprendimiento! ¡Rica! ¡Perfecto! ¡Your mano fama risas! ¡Malo! ¡ ją con audio! ¡La oposición! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ich mí! ¡A la oposición! ¡A la oposición! ¡Les amén! ¡A la oposición! ¡A la oposición! ¡A la oposición! ¡Ah! ¡ وأtras! ¡Ah! ¡The Chicken! ¿Atras! ¿No? ¡Bien! ¡A la oposición! ¡Bien! ¡A la oposición! ¡A la oposición! de la Virgencita del Carmen en esta gran presentación queridos y maldita también vamos hey, hey, hey hey, hey a la Virgen a los Lopes ahí está a los amigos del Lope Central y ahí ese daño el corazón al saber de tu canción nunca, nunca me hiciste eso te estás pasando un gran dolor me tienes y compasión en tu boca y te quiero un solo en tu corazón un solo en tu corazón tu donpila vas a matar todo el daño que la suspó un malo en tu corazón un malo en tu corazón tu donpila vas a matar todo el daño que la suspó eso es ritmo el sabor suelta así y tú eres el bloque el bloque el bloque más alegre ya está el talla también arriba, arriba, arriba salú, salú, salú vamos una vueltecita una vueltecita una vueltecita eso eso rico ahora sí seguimos esta vuelta mucho cariño mucho cariño no dejan el bloque más alegre a ver no arriba 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 mis llaves y los muchos cariño a los residentes paseños genial si lo dejas primero arriba siente 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 el ritmo el sabor así lo que está que me va a acompañar cuando yo muera ya está contratada ya está contratada y bien pagada son lo que está que me va a acompañar cuando yo muera ya está contratada cancelada y bien pagada eso sí no te preocupes amor si a mí tu parte no vienes a verme para qué vas a venir si tú nunca me has querido solo harás ciertamente llorar infócritamente diciendo a unos que a otros que nada más decirse de nadie eso es alegría es alegría salud salud señores seco seco alegría 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 muchas gracias al señor Willy Quintana gracias gracias esto es que estamos y que que estamos cuando yo muera somos contaditos mis madres mi familia eso La gente que me va a acompañar cuando yo muera Somos contaditos, amigos en el trabajo ¡Eso sí! No te preocupes amor, si a mí tu padre no vienes a verte ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar incógnitamente Diciendo los diálogos que me amaste sinceramente ¡A la mamita Virgencita del Carmen! 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 ¡Hemos cerrado el compromiso! ¡A la mamita Virgencita del Carmen! 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 Y vamos a ir a saber Desde mi estilo de ti Simplemente me enamoré Y daba por mi pasión Hoy si no confió que añadir Sin mirando dentro de mí Amando tu hombre de sí Esa de mi vida se acaba de venir Y acá estamos A la vida y al amor Así Más y más Vamos a ser todos Vamos a ser todos Sin señor Más y más Más y más Más y más Atención Vamos a estar Con mucho cariño Más y más Más y más Vamos Comenzamos ¡Qué rico! Recuerdos siempre llevados Cuentos de pulgar Con el vientre de mi corazón Recuerdos siempre llevados Cuentos de pulgar Una lucha que me cortan Y eso Resuelto siempre llevados Cuentos de pulgar Con el vientre de mi corazón Corazón Recuerdos siempre llevados Cuentos de pulgar Con el vientre de mi corazón ¡Arriba! Con el vientre de mi corazón Tú que sabes que es el amor Sabes que el llamo con la acción Hace que la constitución Testigo de nuestro amor Sabes que el llamo con su fe Con el vientre de mi corazón Tú que sabes que el llamo con su fe 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 ¡P episode deeniopélico! Sabes que el llamo con su fe Sabes que el llamo con su fe Sabes que el llamo con su fe